La experiencia a mí me encanta, yo trabajo con Rubén Padura también, con varios integrantes del hospital. Como le decía, como me contaban en la radio allá de la universidad también, que Rubén Padura es un gran trabajador. Y es cierto, también tenemos taller de perro, que es el único hospital que lo tiene. Y lo piden que todos los hospitales lo tengan. Y el taller de perro se trata, que hacemos como terapia con los perros, hay tramos, les enseñamos como pararse, como sentarse, como echarse, todo eso. Y la revista hace bastante que está circulando, hace mucho que están trabajando en esto. Hace bastante, sale anualmente. Y hoy acá en la Fericambio están presentando esa revista para que la gente la conozca. La estamos presentando y la vendemos y hacemos intercambios.